A través de una unánime votación 9 a 0, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena designó nuevamente al doctor Pablo Vera Salazar como el rector de la institución. Esto no solo revalida la elección anterior, sino que fortalece aún más lo que venimos haciendo. Que la universidad continúa su ruta hacia la reacreditación institucional. Tenemos un reto muy grande que es mejorar nuestro desempeño en las pruebas, saber probo en competencias genéricas. Nuestros estudiantes tienen que mejorar en lectura, en matemáticas. Para el estudiantado es más importante llegar a la universidad a formarse y no tanto las notas. Tenemos que avanzar prontamente en conseguir recursos para llevar a la universidad al sur, que es un anhelo de los magdaleneses, pero mientras tanto vamos a implementar un programa definitivo que es Talento Magdalena en asocio con la gobernación para atraer a los jóvenes, a los mejores bachilleros de los municipios del Magdalena a su universidad. Luego de la votación presidida por el delegado de la gobernadora, Álvaro Méndez, se proclamó al ingeniero Pablo Vera como rector, acompañado de un grupo de estudiantes y docentes que lo respaldaron en el enclaustro San Juan de Pomuseno. Lo significativo de todo esto, además de que ya fue elegido el nuevo rector de la universidad, el doctor Pablo Vera, es que de común acuerdo el presidente de la república con la señora ministra y la señora gobernadora del departamento del Magdalena, se solicitó que se hiciera de manera rápida dicha designación. Total tranquilidad continuará el doctor Vera con las políticas que viene aplicando, con una universidad innovadora e incluyente. Nos sentimos complacidos dándole continuidad a este gran proceso que está beneficiando no solamente a la comunidad de la Universidad Magdalena, sino a toda la comunidad magdalenense de la región caribe. A continuar trabajando por mejorar las pruebas AVERPRO, a continuar trabajando por mejorar los índices de calidad académica, y pues a seguir trabajando en todos los ejes misionales de la universidad. Estoy aquí apoyando a Pablo Vera porque creo en una universidad distinta, en una universidad donde los estudiantes somos primeros, donde la gente es primero, donde nosotros tenemos voz, donde nuestras necesidades son vistas y son resueltas de la mejor forma. A su llegada al campus principal de URI Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar fue recibido por docentes, estudiantes y funcionarios administrativos, quienes con aplausos y arengas celebraron su permanencia en el máximo cargo de la alma mater.